Hola, mi nombre es Paola Acosta, yo soy la directora del programa de Artes de la Decena del Politécnico Gran Colombiano. Estudiar Artes de la Decena te aporta no solamente académicamente para crear o dirigir o actuar en una escena en vivo o grabada, te aporta en tu formación personal, te aporta porque aprendes a conocerte a ti mismo, hay un viaje interior que se hace a través de ti, del ser humano que eres y de la disciplina que puedas adquirir. Yo invito a todas las personas que quieran estudiar y que estén interesadas en el programa de Artes de la Decena del Poli, que se acerca a mi oficina ubicada en el Bloque I, último piso, Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, Departamento de Artes de la Decena.